Pues aquí en lo que es la calle Arteaga número 110, amigas, amigos, está un negocio muy típico de la ciudad de Pénjamo, Dorichangos. Y déjenme decirles que ya en el interior de esta añeja construcción, pues hay una situación que ha venido llamando muchísimo, muchísimo la atención de propios y extraños. En estos momentos estoy ya constituido en lo que es casi la parte posterior de esta construcción ubicada, reitero, en la calle Arteaga número 110. Voy a girar y chequenlo ustedes. Y pues nos acompaña en esta ocasión nuestro buen amigo Rodrigo Vázquez. Rodri, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a su casa. Muchísimas gracias. Rodri, pues todo esto está causando mucha sensación entre las y los penjamenses. ¿Cómo se dio este descubrimiento, Rodri? Pues muchas gracias, David. Mira, te comento, pues nosotros estábamos ampliando el negocio. Aquí a un lado de esta habitación tenemos una cocina que se está desarrollando, porque la intención es no tener ya la cocina al fondo. Entonces con mi esposa estuvimos platicando y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer este cuarto la bodega de la cocina. Entonces, pues yo conseguí un rack de esos pesados, lo conocemos popularmente como los famosos anaqueles, y metimos un anáquel para meter alimentos, y ese mismo día en la noche lo cargamos. En la noche, más o menos como en una o dos de la mañana se escuchó un estruendo, y de repente cuando yo bajé ahí y era a trabajar, me di cuenta que el rack se encontraba allá en la parte del fondo del lugar. Anteriormente a eso, teníamos por ahí, percibíamos un olor como a drenaje, con ciertas condiciones, pero no percibíamos por qué. La parte de la esquina, esta parte que se encuentra como en una L, estaba colapsada. Entonces, por lo tanto, la bóveda se derrumbó y provocó precisamente el derrumbamiento de la bóveda del túnel. Bien, ahorita, platicando precisamente con Israel, el historiador, la palabra técnica para esta parte sería, hicimos una intervención, mucho de esto se tuvo que restaurar, entonces es importante que las personas sepan que tuvo una restauración, o está en proceso de restauración. La bóvedilla se va a levantar y nada más estamos pensando abrir 15 días ahorita, lo que es del 25 de octubre al 4 de noviembre, cerraríamos temporalmente para iniciar los trabajos de restauración e instalación de la bóveda. Esa sería la idea. La idea es aproximarnos a una restauración total del túnel, el cual ofrezca la oportunidad de una experiencia al cliente, pero también que sea lo más cercano a lo que sería precisamente el estado probable de lo que se encontró. Sí, ahorita hablaríamos de supuestos y probables porque, pues evidentemente faltaría la parte de la investigación, que en este caso, pues vamos a ver con qué autoridades podemos hacer esa segunda etapa. Caray, pues qué interesante, Rodri. La verdad, hace ratito lo comentaba yo precisamente con Israel García, el historiador, y con el otro historiador, el licenciado Carlos Castillo, y pues yo era muy escéptico en cuanto a la existencia de los túneles aquí en Pénjamo. Pensé que era cosa de fantasía de algunas gentes, y caray, pues hoy qué sorpresa, eh, Rodri. Voy a avanzar con mucho cuidado. Aquí está, pues, la forma en que va esto. Eh, caray, qué interesante, Rodri, qué interesante, no se vaya a caer. No, no te preocupes, ahorita los escalones se pueden descender, pero va a ser con ciertos cuidados. Solamente se ha restaurado también el escalón que se encuentra al fondo, que es el primero, y el segundo son ahorita los únicos que están restaurados. Se restauraron a su forma original, pero realmente, digo, es un supuesto, lo podríamos decir, al 100%, este, garantizar la restauración tal como es. Pero, este, en la esquina usted ve una piedra, esa piedra, de hecho, es una lápida, y debajo de esa lápida hay un osamento. Entonces, respetamos la osamenta, se quedó al interior, y se queda precisamente la, la, la osamenta oculta. Lo que sí es que la otra osamenta que quedó expuesta, que estaba en esta zona, precisamente en esta parte de aquí, a un lado de la botella de ron, este, esa sí quedó, quedó fuera, y esa es la que precisamente, pues, este, por así decirlo, se va a mostrar. El ingreso que hay hacia, hacia esta zona, ahorita por lo pronto va a quedar bloqueada, no puede ingresar el cliente, nada más el cliente va a poder llegar, bajar, este se puede sentar, tomarse su foto, y, pues, posteriormente salir. Bien, el recorrido incluye lo que es la cata de E.T., del producto que nosotros elaboramos, naturalmente, incluye el recorrido de ingreso al, al, al túnel, y algunas piezas que vamos a poner a, este, como exhibición. Obviamente, no todas las piezas las podemos sacar, algunas piezas, este, requieren ciertos cuidados para poderlas exponer, pero vamos a intentar, este, cada 15 días estar cambiando la galería, para que de alguna manera el cliente pueda estar, este, observando las diferentes piezas que se están agregando a esta, a esta, a esta muestra que vamos a estar haciendo. ¿Qué días vamos a estar trabajando, Rodri, entonces? Vamos a estar trabajando miércoles, jueves, viernes y sábado, ahorita nada más las primeras dos semanas, de siete de la mañana, perdón, siete de la noche, a nueve treinta. Se van a estar ingresando grupos pequeños de cinco personas, por seguridad de ellas mismas. Vamos a evitar que sea, este, una convocatoria masiva, se está haciendo reservación en el número WhatsApp, que se indica en el, en la página de Facebook del museo, y, eh, se van a estar ingresando cinco personas, grupos de cinco personas, cada media hora. ¿Cuál es el costo de ingreso? El costo de ingreso es de treinta y cinco pesos, que es un monto de recuperación para continuar la restauración, este, tomando en cuenta que realmente se está cobrando quince pesos por persona, porque el precio del medio litro del té es de veinte pesos, y se ofrece ya dentro del recorrido. Entonces, realmente se está cobrando nada más quince pesos. Simbólico. Simbólico. Pero yo diría, amigas, amigos, eh, pues, no concretarnos a pagar esos treinta y cinco pesos, nada más. Aparte, hombre, pues, hay que pagar el té aparte, hombre, hay que tomar en consideración que esto es generar historia, es generar más indiosicracia para el pueblo de Pénjamo. Pues, Rodri, muchísimas gracias, muy interesante todo esto, eh. Muchísimas gracias, y, pues, auditorio, aquí está, Calle Arteaga 110, eh, en el Dorichangos, aquí con el buen amigo Rodrigo Vázquez, la esencia, la esencia de la historia de Pénjamo. Los famosos túneles que durante mucho tiempo fueron un tema tabú, pues hoy, hoy, expuestos aquí, en Calle Arteaga, número 110.